Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Novena familia, virtudes guerreras 5. Energía La energía es hija de la firmeza y la que la sostiene en sus cansancios y vacilaciones. Esta virtud intrépida y gallarda se alimenta del sacrificio y de la oración a cuya fuente debe su inquebrantable fuerza. La actividad, o sea el amor activo, la inflama y enardece, y con este amor activo es capaz esta virtud de asombrosas conquistas. La misión de la energía es ayudar a la firmeza, al dominio propio y al sacrificio. Es la energía un escudo de hierro en donde se estrella en la comodidad y el amor propio. La naturaleza humana se estremece con el contacto de esta virtud, mas las virtudes todas buscan la energía para ponerse bajo su amparo. La energía ni de día ni de noche duerme. Está siempre en vela con las armas en la mano y pronta a luchar y a vencer la propia miseria y corrupción. La energía es como la sabia que circula y da vida al campo espiritual de las virtudes morales. Los enemigos de esta fortísima virtud son los ejércitos de Satanás puestos en juego. La vanidad hace a veces que en sus triunfos se debilite y le lleguen hasta faltar las fuerzas sobrenaturales de la gracia que las sostienen. Mas recobradas las fuerzas por la humillación, el arrepentimiento se vuelve la energía al levantar con la lección del propio conocimiento. Tanto esta virtud de la energía como la de la firmeza y otras muchas pueden emplearse y muchas veces se emplean para el mal en el campo de Satanás, ayudando a la obstinación y a la soberbia. Mas entonces se apartan de la rectitud que es su brújula y por lo mismo de mí, y precipitan al alma en infinitos males. De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias!